Dos meses antes de la confesión de Roberto Rojas, los chilenos por fin podemos recibir en el Estadio Nacional a un artista que hemos esperado durante años. Es un cantante que el régimen militar prohibió y que por lo mismo se convirtió en todo un símbolo. Silvio Rodríguez, el trovador cubano, vive un emotivo encuentro con su público. El recital de Silvio Rodríguez en marzo del 90 es un concierto que era una deuda con un fenómeno de música popular súper extraño, súper curioso. Silvio Rodríguez se masificó sin que sonara una canción en la radio. No había YouTube. Lo único que había era dos caseteras y la copiada. Mucha gente tenía sus casetes de Silvio Rodríguez con el sonido de las teclas apretándose. Había una electricidad en el Estadio. Había una cosa como... Caramba, había una sensación de que esta era una cuestión de la nación chilena, a pesar de que no había unanimidad. Pero si hubiera algo parecido a la unanimidad en términos artísticos, Silvio Rodríguez yo creo que lo conseguía. Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a pagar Era como una liberación. Era como... realmente era como un... casi un acto litúrgico diría yo. Era lo prohibido. Entonces se liberó lo prohibido. Silvio Rodríguez permanece diez días en Chile y se involucra activamente con el momento político que vivimos. El cantante cubano ya conocía a varios chilenos que habían encontrado refugio en Cuba. Entre ellos, algunos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que atentaron contra Pinochet. El 27 de diciembre de 1987, los visitó en La Habana mientras esperaban regresar a Chile para continuar con la lucha armada. Así lo cuenta en su libro Los Fusileros, el periodista Juan Cristóbal Peña. Silvio llega a la casa donde están los fusileros y nadie sabía mucho que decir en esa reunión. Fue Silvio el que rompe el hielo y entra en materia y pregunta, bueno, cuéntenme por qué es que fracasa el atentado, ¿no? Lo que le explican es que los rockets necesitan una distancia determinada para explotar y esa distancia no estaba... En ese momento no fue calculada. Por otra parte, que los rockets estaban también en mal estado. Hablaron de la pericia del chofer de Pinochet y hablaron también de la suerte de Pinochet que tuvo para salvar milagrosamente esa acción, ¿no? Tres años después, en Santiago, Silvio Rodríguez visita a los presos políticos que están en la cárcel pública. Aquí en el exterior de la entrada principal se encontraban numerosas personas, familiares de presos políticos, esperando la salida del cantante cubano Silvio Rodríguez, quien estuvo en el interior del penal, junto a los reos e incluso cantó algunas canciones.